¿Cómo eliminar el historial de comentarios en TikTok? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación y después vamos a presionar en la sección de perfil. Una vez que estemos aquí, vas a seleccionar las tres rayas en la parte de arriba y después entras en Ajustes y Privacidad. Después vas a deslizar hasta la sección de Centro de Actividades, esperas que se cargue y entramos en el historial de comentarios. La única forma con la cual tú puedes eliminar el historial de comentarios es borrando los comentarios mismos. Para ello, entras en cualquier comentario y una vez que estamos aquí, vas a mantener presionado en tu mismo comentario hasta que aparezca este menú. Después presionas en Eliminar, esperas un segundo y listo. Ahora si yo me salgo, puedes ver que ese comentario ya no está en mi historial de comentarios. Hacemos lo mismo con todos los comentarios y listo. Este puede tardar mucho si tienes una cuenta muy vieja o si eres una persona a la cual usualmente hace comentarios. Sin embargo, este es el único método que yo conozco al menos con el cual tú puedes borrar tu historial de comentarios en TikTok. Tenemos que hacer esto con cada comentario y yo te recomiendo que no lo hagas todo a la vez. Si quieres borrarlo, puedes borrar digamos 10 cada día o simplemente 5 minutos al día. No ocupas hacerlo todo en un mismo día. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.